Hace pocas semanas, siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, nos dirigíamos a la comunidad internacional y a nuestra patria para informar sobre acciones de una organización criminal con trascendencia internacional. En ese caso específico veíamos como la organización criminal que encabeza el señor Juan Guaidó, había iniciado acciones concretas para apropiarse ilícitamente de los activos de Venezuela, de nuestros recursos financieros, del oro venezolano, de la deuda venezolana para enriquecerse de forma particular, pero también para servir a intereses transnacionales. Hablábamos en esa oportunidad específicamente del caso Cristal Ex, si ustedes lo recuerdan bien, donde el autoproclamado había designado un procurador fake y ese procurador fake había entregado los intereses de Venezuela a empresas transnacionales. Es una organización criminal que no se inicia el 10 de enero, no, no. Es una organización criminal que tenía planificado previamente, como hace todo crimen organizado, tiene un tiempo para la planificación y un tiempo para la preparación de su delito. Bueno, objetivo estratégico de esta organización criminal, Petróleos de Venezuela. Nosotros sabemos todo lo que ha ocurrido en el caso de Cidgo, donde se robaron Cidgo, lo dieron a intereses imperiales al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en el caso de Monómero, activos que tiene Petróleos de Venezuela en el Caribe, pero también en el caso del oro. Es una organización criminal justamente para atentar contra los intereses del pueblo venezolano, para agredir a la población entera sin ningún tipo de distinción, violando sus derechos humanos, afectando la población en su integralidad, pretendiendo, bueno, socavar el derecho que tiene el pueblo venezolano a la patria, al futuro, al desarrollo, a la estabilidad. Veíamos así entonces cómo esta organización criminal actuaba directamente para satisfacer intereses de empresas transnacionales. Nosotros hemos querido mostrar hoy una grabación telefónica que evidencia aún algo mucho más grave, situaciones mucho más graves. Yo voy a pedir, por favor, la proyección de un video, de una conversación entre la señora Vanessa Neumann, o Neumann, como ella se quiera pronunciar, como ella quiera pronunciar su apellido. Esta señora, bueno, trabaja para el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, trabaja para el Departamento de Defensa, específicamente para comandos especiales de los Estados Unidos. Tiene doble nacionalidad, ha vivido más tiempo fuera de Venezuela y tiene además la nacionalidad estadounidense. Pronuncia el español además con un perfecto acento inglés, quiere decir que su lengua nativa es el inglés y, bueno, pronuncia el español con ese acento. Y esta señora que dice poseer un título de filósofa, bueno, ya nosotros hemos tenido la ocasión de escuchar sus opiniones que evidencian su profunda ignorancia, un analfabetismo en el ámbito de la historia, donde pretende desconocer la historia de los pueblos libres de nuestra América Latina y el Caribe, siendo también ofensiva a los pueblos del Caribe. Yo voy a pedir, por favor, la conversación entre esta señora y Manuela Bendaño, asesor externo del señor Juan Guaidó y que hace articulaciones internacionales para esta organización criminal. Adelante, video. que mantiene muy buena relación con los grupos guerrilleros, pues uno sencillamente termina diciendo que, bueno, que lo único que podemos hacer será levantar las manos, porque quien debe defender lo que es la Fuerza Armada, que es la institución que tiene el monoporte, que se ha preparado y se ha entrenado durante más de 50 años, que tiene todo el poder, todas las características, todo el dinero para poder funcionar como un ejército y nosotros realmente tenemos una Fuerza Armada que, entre otras cosas, pues no ha ido a ninguna guerra, que además está ocupada ahorita en algunas cosas.